Bien, buenas tardes. Bien, buenas tardes con todos. Nuevamente les saluda Jimmy Escalante. Les saluda nuevamente Jimmy Escalante. Estamos de nuevo en vivo porque hace un momento hubo una cadena nacional donde nos actualizaron los datos de esta pandemia que existe actualmente en Ecuador y el mundo. También notamos que hubieron cambios en las restricciones para los vehículos de uso particular referentemente a los vehículos con las placas que terminan entre 0 al 9. Vamos a compartir este video para interactuar con personas. Vamos a compartirlo en el portal de propietarios y vamos a iniciar un video en grupo para hablar con las personas. Bien, les saluda... Bien, estamos ya en este momento activo. Bien, hace un momento hubo una cadena de parte de la Senacom con el COE y actualizaron las cifras. En la mañana hubieron 1.527. Ahora hay 1.627 casos reportados. Hay 1.627 casos confirmados, 2.347 casos sospechosos, 41 personas fallecidas y 1.941 casos descartados y, por supuesto, los tres casos recuperados que existen hasta el momento. Si vemos en cifras por provincia, vemos que Guayas tiene 1.200 casos confirmados, 1.202 casos confirmados. Así que, con eso notamos que la tendencia de esta pandemia sigue en alza y esto realmente complica porque, si ustedes se dan cuenta, hay nuevas medidas en la circulación de los carros. Pero sigamos con las cifras. Pichincha tiene ahora 137 casos. Los Ríos tiene 58 casos. Manaví, 40 casos. Azuay, 42. El Oro, 21 casos. Entre otros. Bolívar, 12. Cañar, 16. Carchi, 3. Chimborazo, 11. Cotopaxi, 4. Esmeraldas, 4. Galápagos, 4. Inbabura, 9. Loja, 12. Morona, Santiago, 2. Pastaza, 2. Bueno, Morona, Santiago, 8. Pastaza, 2. Santa Elena, 10. Santo Domingo, Los Áchilas, 9. Sucumbidos, 18. Tunguragua, 4. Y Zamora, Chinchipe, 1. Lo que da un total de 1.627 casos confirmados. Si lo vemos por ciudades, notamos que Guayaquil encabeza toda esta lista con 837 casos. 837 casos. La ciudad con el mayor índice de contagios en el país. Le sigue San Borondón con 120. Dable con 91. Quito tiene 130. Cuenca tiene 37 por ser los más importantes. Y la mayoría tiene entre 8 y 2 contagios. Estas cifras que han revelado la Cenacom en conjunto con el COE hicieron de que se tomen nuevas medidas en la circulación del parque automotor en toda la semana. Es decir, que a partir del sábado 28 de mayo, de marzo, o sea, desde mañana, a nivel nacional, la circulación de vehículos para abastecerse de víveres, medicamentos, combustibles, será de la siguiente manera. Vehículos particulares cuya placa termine en 1, 2 y 3 podrán circular solo los lunes y los viernes. Vehículos particulares cuya placa termine en 4, 5 y 6 podrán solo circular martes y sábado. Vehículos particulares cuya placa termine en 7, 8, 9 podrán circular solo los miércoles y domingos. Y los vehículos cuyas placas terminen en 0 podrán circular solo lunes y jueves. Es decir, que a todas esas medidas sumadas a esto de la restricción vehicular va a regir desde mañana. Entonces, eso implica que la tendencia de esta situación se está complicando cada vez más y por eso necesitamos de la ayuda de ustedes de que sigan las medidas sanitarias, quédense en casa y cuando haya oportunidad, tratar de limpiar las calles con jabón, jabón, en conjunto en la comunidad, porque eso ayuda muchísimo. En la mañana creo que dije todo lo que sucede con esta enfermedad y lo que se pide es que las personas tomen conciencia. No salgan sin mascarillas, no salgan sin guantes. Si es posible, salgan forrados con ropa para que por lo menos tratar de que el virus no se pegue en las prendas. Y por supuesto, y por supuesto, cuando se llegue a la casa, toman las medidas correspondientes. Así que estimados, por favor, se les pide una vez más a todo el país y si este país también pasa el país a todo el mundo, que tomen mucha precaución y sobre todo mucha concientización de este mal que nos aqueja al Ecuador y al mundo. Así que estimados, las cartas están sobre la mesa, solo queda que nosotros tomemos conciencia para tratar de que esta enfermedad empiece a ceder. Así que estimados, este es todo por el momento. Tuve que hacerlo rápido, porque esta información hay que difundirla a todo el mundo. Porque rige a partir de mañana. Así que nos vemos en otro momento. Este es su servidor, Jimmy Escalante. Y compartan, porque este video se hizo para compartir. Nada para que todos se enteren lo que está pasando. Así que nos vemos mañana, después de la cadena de las 10 de la mañana, donde tendremos más análisis sobre ese tema. Así que saludos. Este es su servidor, Jimmy Escalante. Y nos vemos en otro momento deportivo. Este video también va a mi canal deportivo, Momentos Deportivos GC, en YouTube. Así que nos vemos y hasta mañana.